Luces, música y arte en su máximo grado de expresión, esa es la ópera Carmen que fue el plato de entrada de la Expo UCR que arrancó sonrisas a grandes y chicos que disfrutaron de la cultura, la ciencia, el agro, el deporte en 340 proyectos y 1500 iniciativas de la UCR. Durante estos 75 años la Universidad de Costa Rica ha contribuido como otras instituciones sociales de este país a hacer grande nuestra nación y hoy, durante este fin de semana le hemos mostrado a la sociedad costarricense los productos, los resultados de nuestro trabajo, los resultados de la inversión que el pueblo hace en nuestra institución. Una institución que tiene proyectos en todo el país, una institución que despierta el afecto y la solidaridad de todo el pueblo de Costa Rica. La Expo UCR es una gran fiesta donde participó un público diverso deseoso de aprender ciencias naturales, biología, teatro, cuentos y actividades lúdicas y recreativas, sin límites de edad. La acción social en la UCR cobra vida y se traduce en obras concretas en 75 años de alma mater. Que esta Expo exprese ese diálogo de saberes en primer lugar entre los universitarios y las universitarias, diálogo entre proyectos culturales y proyectos de carácter científico, diálogo entre unidades académicas, centros e institutos de investigación y diálogo que debe haber entre la Universidad de Costa Rica y las comunidades. Para eso es la Expo, para exponerle a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional lo que se hace en este extraordinario laboratorio de cultura, de ciencia y tecnología que es la Universidad de Costa Rica. La Expo UCR le da la mano a las comunidades y abre puertas y experiencias donde investigación, acción social y docencia están al alcance de todas y todos, sin importar edad ni procedencia.